El programa de cocina regresará en algunas semanas a la televisión. Se conocen nuevos nombres de famosos para Masterchef Celebrity. Luego de una exitosa temporada 2018, el programa de cocina regresa por más. De hecho, Claudia Bahamón confirmó su participación una vez más al frente del programa como anfitriona. Luego de que La Negra Candela publicara algunos nombres, se conocieron más. Los nuevos nombres fueron publicados por la revista Bea, sin embargo, RCN no ha confirmado la nómina de famosos para este año. Mariana Gómez, Loquito por ti, Sebastián Carvajal, Loquito por ti, Maru y Amayusa, Dejémonos de vainas, Kika Nieto, Youtuber, e Isabela Santo Domingo serían otras de las caras que se verán. Graciela Torres, más conocida como La Negra Candela, dijo en días pasados que ya sabía los nombres del programa. En sus redes sociales y en su blog de Farándula, dijo que Aura Cristina Geithner y Sara Corrales estarán allí. También, ofreció los siguientes nombres en su blog, la más reconocida entre las actrices es Consuelo Luzardo, identificable inmediatamente por los colombianos por su excelente trayectoria en nuestras pantallas. El resto del grupo está conformado entre otros por John Alex Castaño, Diego Trujillo, Sofía Gómez, Hassan Humorista, Checo Acosta, Adriana Lucía, Daniela Legarda, Oscar Córdoba, Pedro Palacios y varios youtubers como El Mindo, aseguró la periodista. Más noticias del entretenimiento, aquí también le puede interesar lo último de en tu correo.